Como la luz del sol, brilla con intensidad Mi familia con Dios, podemos brillar Si seguimos a Cristo, no andaremos en tinieblas Pues Jesús es luz para todas las familias Y cuando Él venga, nos iremos al cielo Ahí le veremos, con Él estaremos por la eternidad Y cuando Él venga, nos iremos al cielo Ahí le veremos, con Él estaremos por la eternidad Como la luz del sol, brilla con intensidad Mi familia con Dios, podemos brillar Si seguimos a Cristo, no andaremos en tinieblas Pues Jesús es luz para todas las familias Y cuando Él venga, nos iremos al cielo Ahí le veremos, con Él estaremos por la eternidad Y cuando Él venga, nos iremos al cielo Ahí le veremos, con Él estaremos por la eternidad